Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto tenernos de vuelta por el canal de YouTube. Espero que estéis muy bien, espero que vengáis con ganas de conocer un poco más de la historia de Eileen. Ya os recordáis, en este Alone in the Dark de New Nightmare, habíamos terminado la historia de Carby y ahora estamos con nuestra protagonista, con nuestra chica, por cierto, de armas tomar, y que se intenta, pues, descubrir, ¿no?, los secretos de su pasado y de lo que ocurre en este palacete, en esta mansión, aquí en Shadow Island. Antes de comenzar, como siempre, pediros si os gusta el contenido, sería fantástico que lo apoyarais, ¿cómo? Pues, por ejemplo, ahora mismo con un like, un comentario, siendo activos, una suscripción, realmente os lo agradecería enormemente. Bueno, vamos a salir de aquí. Esa puerta, creo que no podemos abrirla. Esta puerta está cerrada, no tenemos ningún tipo de objeto. Esta es la parte de la planta. Sí. Veamos, aquí hay... Supongo que... ¿Puedo coger esto? Sí. Vale, ahí no nos dan armas. Supongo que ahora saltará... Ah, con ella no salta. Vale, 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 vale. Mira, aquí hay munición. Cartuchos de fósforo. Con ella no salta. Y aquí detrás... Sabía que podía confiar en usted. Venga, venga. No tenga miedo. Haga como hizo Alicia. Venga a mí. Las cosas son mucho más hermosas al otro lado del espejo. Venga, venga ahora. ¿Qué? No hay que fiarse absolutamente nada de deserto, ¿eh? ¿Podemos seguirle? Sí. Es una nueva zona. Deme el espejo. Cumpla nuestro trato. Le diré quién es su padre. ¿Qué? Todos esos años llenos de dudas y dolor. ¿Y aún duda? Deme el espejo. Ahora. ¿Quieres darle el espejo? No, no me fío de este tipo para nada. Pues creo que lo hemos hecho bien. Coges un astato de Camniss que representa un bisonte. Carby, te vas a sentir orgulloso de mí. Ya estoy orgulloso de ti. He derrotado al fantasma de deserto. Y tenía una estatua. Estamos terminando la misión. ¿En serio? No. Solo lo decía para animarnos. Ay, la madre del cordero. Las conversaciones entre estos dos. Bueno, pues hemos hecho bien en... Creo que hemos hecho bien en no darle el cristal... Perdón, el cristal del espejo. A deserto porque parece que su alma estaba como vinculada a él. Es una criatura... Era una criatura oscura, demoníaca. Entonces, hombre, pues... No me gustaba la idea de hacer ningún trato con él. Bueno, creo que no tenemos que hacer nada más con él. Ah, Edensho. A su despacho. Yo, el último brujo, le pido ayuda. Mis antepasados me enseñaron el ritual a Canis... ...para destruir el corazón de las tinieblas. ¿Debo hacerlo esta noche? ¿O será demasiado tarde para la raza humana? Debemos detener a las sombras... ...antes de que se extiendan por todo el mundo. ¿Pero qué puedo hacer? Tenemos que encontrar... ...las siete estatuas de nuestros siete dioses de la luz... ...para poder celebrar el ritual. Entonces podré convertirme... ...en lo que el hombre blanco me impidió ser... ...el último guerrero de la luz. Prometo ayudarle. Pero, ¿cómo voy a reconocerlas? Cada uno de los siete dioses... ...tiene un animal de compañía. Las estatuas representan estos animales. Como la que acabamos de conseguir del bisonte. Pero... ¿Edensau? ¿Edensau? Vale. Carby, he hablado con Edensau. Estoy segura de que es a Canis. Me alegro por él. Edensau es un indio a Canis. Carby. Los indios a Canis desaparecieron a principios del siglo XIX. Carby. Confieso que eso no lo sabía. Vale. Saltémonos esa parte. Necesita siete estatuas para hacer un ritual. ¿Ahora te lo dijo él? No. Me dijo que se ha quedado sin helado de fresa. Pero, Carby, claro que me lo dijo él. Según tengo entendido... ...las estatuas representan animales. Entonces será fácil reconocerlas. Te llamo por radio en cuanto encuentre Ura. De acuerdo. Esto... Has abierto la puerta. Vale. Doy a la zona principal. Vale. Lo único es que nos dice que vayamos a su... Voy a encender la luz. Esta es la zona principal. Sellada. Y si no me equivoco... Dice que aquí habrá más cosas. A ver, dame un segundo. Objetos. Vale. Estamos un poco mal, ¿eh? Voy a... Voy a utilizar uno. Cuaderno. He de conocido a Edensor. Dice que es el último hechicero. Me ha dicho que necesita siete estatuas. Para llevar a cabo un ritual que destruirá la guarida de las tiniebelas. Ha sugerido que visite el despacho de Obed. Las estatuas tienen forma de animal. Pero este es el despacho. Pero... Una extraña máquina que me parece que un proyector. Vale. Aquí hay algo más. Una extraña máquina equipada con una lente. Parece que un proyector. Aquí hay tema. Sin duda. Aquí hay tema. Esto es algo que nosotros en nuestra primera vuelta no vimos. Si no me equivoco, vamos. Bueno. Pues a ver. Vamos a... Pasito a pasito. ¿Ha vuelto a soltar la luz? ¿O no? No. Es que aquí no llega. Vale. Aquí. Ahora creo que no hay bichos. Cosa que me hace muy feliz. Un armario vacío. Aquí no hay nada. Aquí hay un... Esto creo que es una estatua de Richard, si no me equivoco. Un busto de Richard Morton. Exacto. Estupendo. Vale. Champolion, obviamente. El hombre que descifró el secreto de los jerárquicos erigicios. Un botiquín de primeros auxilios. Un espejo. Unos escritos. Dice... Edenshaw era como un padre para nosotros. Era el mejor único amigo del abuelo, Jeremy. Siempre pensó... Pensé que algo los unía. Como si compartieran algún tipo de secreto. O la responsabilidad de haber cometido algún terrible error. Recuerdo que cuando éramos pequeños siempre nos confundían a Alan y a mí. El abuelo Jeremy en el laboratorio del fuerte. Jeremy se pasaba día y noche en su taller. Fue allí donde yo comencé mi carrera científica. La habitación de Edenshaw estaba justo al lado. Como si mi abuelo no pudiera vivir lejos de él. Foto de nuestra visita al Museo de Antropología de Boston. Cuando cumplí 15 años, mi abuelo preparó esta visita. Que me empujó a elegir mi profesión actual. Recuerdo como me sorprendió ver cuántos había Edenshaw. En el taller de laboratorio. El taller de mi abuelo era como la cuba de Alibaba. Sin embargo, siempre me pareció que detrás de su apariencia despreocupada. Los resultados de sus investigaciones eran trascendentales. Edenshaw en el jardín de la propiedad. Edenshaw nunca contó mucho sus orígenes americanos. Lo que le proporcionó cierto misterio. Cierto prestigio. Y aún sigo pensando que sabe mucho más de lo que dice. 13 de julio del 91. Alan ha hecho algo terrible. O a nuestro padre. Nos vamos a ir directos al infierno. Pues supongo que habrá matado a papá. Que es lo que realmente hizo. Vale, aquí hay una carta. Si no me equivoco. Vale, dice... Tú no me conoces y mientras no me conoces tu camino estará pelado de dificultades y peligros. Me llama Judas de Certo. Y aunque no me conozcas, yo lo sé todo de ti. Sé que pasas las noches en blanco y las tardes acurrucado temblando de frío. Sé que tienes miedo del día y que te sientes terriblemente solo. He enfrentado a lo desconocido. A cara a cara con algo que no se puede describir con palabras. A lo largo de una vida que ha resultado demasiado dilatada, me he encontrado con las criaturas de la noche. Te puedes ayudar a vencerlas, dominarlas y hacerlas tus esclavas, tus sirvientes. Allí harás así el poder supremo de poder absoluto que carece de límites. Para la eternidad descubrirás el placer de dominar. Me llamo Judas de Certo y has empezado a conocerme. A cambio de este poder que empiezo a sentir que surgen tus venas, te pediré un pequeño favor. Una mínima petición que no te costará cumplir cuando llegue el momento. Lo único que te pido es que me envíes el pequeño pagaré junto firmado con tu sangre. Me llamo Judas de Certo y ahora ya sabes quién soy. Casi nada, Judas de Certo. Bueno, pues ahí hay eso. Aquí hay nada más. Objetos, armas. No me sirve. Bueno. Pues de momento todo. Nice. Aquí habíamos dicho que no podíamos entrar. De aquí vinimos. Ahí está. Sí. Esto da al hall. Esto da aquí. Esto da aquí. Paso limpiacamente de aquí de los amigos. Parece que la puerta está sellada. Y no hay nada más. Bueno, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Hall? Sí. Yo creo que el hall puede ser una buena funda. Esta puerta está abierta. Es la habitación. Estupendo. Aquí no podemos abrir. Estupendo. Venimos hacia aquí. Vamos a salir. ¿Va a venir algún bicho? Sí. No. Voy a decir que no sé qué decir. Vale. Creo que está ahí abajo. Y juraría que está como bugueado. Sí. Está bugueado. Bien. Se desbugueó. Y tan desbugueado. Se desbugueó. Y tan desbugueado. Mirad. Aquí hay algo. Que creo que es munición. No me lo detecta. ¿En serio? Ahora. Uf. Hay veces que le cuesta, ¿eh? Vale. ¿Qué os parece si, por ejemplo, objetos... ¿Qué os parece si, por ejemplo, utilizamos otro botiquín y utilizamos un de estos? Venga, vamos a usarlo ahí. Fantástico. Bueno, a ver. ¿Aquí qué tenemos? La puerta está cerrada. No puedo abrirla. Algo más por aquí. Diría que no. ¿Puedo interactuar con el busto? ¿Aquí puedo bajar? Falta uno de los adornos del espejo. Ah, o sea que necesito un adorno para abrir esa sección. Falta uno de los adornos. Qué interesante. ¿Esto puedo empujarlo? No. Esto es para Carmi. Seguro solo. La puerta está sellada. Vale. Y por aquí abajo. Cuidado. Estuvimos finos ahí, ¿eh? Estuvimos ahí fuertes, ¿eh? Sí, señor. Vale. Veamos. Alguna cosita por aquí. Una simple cómoda. Está vacía. Bueno, pues no hay nada. Esta, sí. Es la parte superior. Aquí no parece que haya nada. Una luz. ¿Alguna cosita por aquí? No. ¿Algo aquí? No. Adentro. De los bichos. Madre, que te parió. Enciéndete. Enciéndete. Vale. Vale. Menos mal. Bueno, un toque ya me lo dieron. Vale. Pues en principio... Esto nos lleva hacia arriba. Vale. ¿Tendremos la necesidad de venir hacia aquí ahora mismo? Pregunto. Pues no lo sé. Voy a bajar y voy a seguir mirando secciones y si no luego subimos. Tenemos todo el tiempo del mundo. O sea que... Es que ahora mismo subir arriba... Es que yo me dé cuenta... Cuidadito, ¿eh? Vale. HM. ¿Y si ponemos esto? Hostia, eres muy duro, ¿no? ¿O qué? Madre de Dios. ¿No eres absurdamente duro? Pregunto. ¿Veis algo brillar? Yo, la verdad, por aquí veo poquita cosa. Páginas arrancadas de un cuaderno. No veo gran cosa, chicos, chicas. La verdad os lo digo, ¿eh? Por aquí no veo nada. Por aquí diría que tampoco. Esto no es para nosotros. Libros. ¿Qué cantidad de conocimiento al servicio del mal? No veo nada más por aquí y por aquí tampoco. Yo diría que esta sección no es para nosotros. Esta sección yo diría que es puramente para Carby. No veo nada más por aquí. No veo nada más por aquí. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Oigo algo. Oigo algo. Oigo. Oigo. Oigo algo, tío. Qué mal rollo, tío. No veo nada aquí. Creo que han aparecido enemigos. Sí, han aparecido enemigos ahora mismo. Vale, pues nada. Bueno, no ha sido especialmente útil. Vale, esta sería la zona de la biblioteca. Puerta cerrada. Y aquí. Esta está cerrada. Ah, esta está abierta ahora. Sí, 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 claro. Obviamente. Obviamente. Una estatua de un búho. Un arma india. Los muertos siempre tienen auténtica pasión por las culturas. Ahí fue donde cogí el arma. La puerta está cerrada. Y aquí venimos hacia aquí. Esta sección, cierto. ¿Habrá algo relevante? Bueno, aquí hay un poco de munición. Que con eso ya me hacen feliz, la verdad. Una caja de balas de magnesio. Este espejo parece estar trizado. Wow. Dice, sus palabras son como lanzas. Como truenos. Emanan de las bocas de los mismos dioses. Tú, hechicero, que las lees. Ten cuidado. El peligro que encierran es mucho mayor del poder que ansías. La terrible furia del gran Hecatón Quires caerá sobre los usurpadores. Debes saber, hechicero, que esta lengua le fue transmitida a tu padre por su padre y el padre por su padre. Es tu carne y tu sangre. Tu misión es la de servir a la humanidad en esta batalla contra las cindibales de la noche. El ritual para abrir la puerta solo puede celebrar durante el decimoctavo ciclo de la luna. Hechicero, tendrás que invocar los siete nombres de los siete dioses de la luz. Hecatón Quires, Gilamesh, Oufenos, Anticoalt, Heliopadner, Melacanth y Emicles. Entonces observa el vuelo de los niños del cielo. Si baten sus ales en el aire, renuncian al ritual. Por eso lo provocará un terrible dolor. Pero si mantienes las alas desplegadas en la corriente, prepárate para la noche más larga de tu vida. Con un espíritu puro y valiente deberás permanecer frente a la puerta. Allí invoca a los dioses de la luz por última vez y arrodíllate. Y prepárate para el combate final. Debería volver a ver a Lucy Morton. Ok. Y nosotros deberíamos correr como cagando hostias, básicamente. Es lo que deberíamos hacer. Guapos, guapas. Uh, corre. Ah, volvemos aquí directamente. Oye, qué guay. Bien. Entonces, ¿ha visto a Obed? Por desgracia, creo que sí. No sé qué ocurre. ¿Obed tiene enemigos? ¿Qué ha hecho para que todo el mundo le odie tanto? ¿Y por qué no me dijo usted que tenía otro hijo? ¿Alan? Esa bestia ya no es mi hijo. Nos quedan pocas esperanzas. Nuestra familia guarda un oscuro secreto, joven. Y Alan es la causa de todo. Obed me dio esto, tome. Prisma de cristal. Esto es para la puerta. Sé demasiado bien lo que es. Oh, pobre Howard. ¿Qué he hecho para merecer este mal? ¿De qué habla usted? Lo sabe mejor que yo. Ya es suficiente. ¡Márchase ya! Estoy cansada y quiero dormir. Además, es usted muy antipática. ¡Hala! Nos acaba de echar la señora con un rapapolvo. Punto. Ahí te va, Rey. Bueno, pues nada. Pues ahora, si no me equivoco, tenemos que volver a salir. Tenemos que bajar por aquí. Porque no tenemos otra opción. Y sería genial bajar a la zona principal, a la zona de abajo. Sin diñarla, por favor. Va a ser posible. Esto me saca aquí. No te digo. Atrás, por favor. Estamos un poco de aquella manera, amigos. Vale. Parte derecha. Ah, biblioteca. Estamos en la biblioteca. Vale, aquí me permite ir a coger algo. Claro, es que aquí había munición. ¿Recordáis? Dice objetos. Dice un prisma de cristal de ocho lados. Esto es para abajo, si no me equivoco. ¿Esto será para nosotros? Esto no es para nosotros, eh. Esto, obviamente, es para nuestro queridísimo amigo... Ey, amigo y vecino... Carmi. No hay nada relevante. No podemos utilizar nada. Un poco de munición, que nunca está de más. Aquí tampoco hay nada. Nada, nada, nada. Déjame encender la luz. Pero no hay nada, chicos. Todo lo que había... Ya lo cogimos. Bueno, pues ni tan más. ¿Y arriba? Aquí el enfrentamiento sería Carmi contra la criatura alada, pero... Como Carmi... Supongo que a estas alturas Carmi ya le dio lo suyo al bicharraco, ¿no? Aquí sería el tema de los libros. A nosotros no nos interesa. Vamos a intentar ir hacia la otra sección. Vamos a venir a la torre. A ver si aquí... Echemos un vistazo. Aquí no hay nada. No puedo pasar. Al igual que ocurrió con Carmi, no podríamos pasar. Cuidado, porque aquí puede que respamee algo. Nosotros aparecimos al lado. ¿Recordáis? Yo diría que no hay nada. Esto no es para nosotros, o sea que nos da absolutamente igual. No hay nada. Aquí nosotros no podemos... No nos dice la opción de... Vamos a mirar por... Parece que falta algo para mirar y tal. Mira, caja de granadas. ¡Granadas! ¡Granadas! Armas. Sí, lanzar granadas. Pues llevamos... Bueno, estupendo. Podremos llamar a... Vamos a llamar a Carmi. ¿Carmi? ¿Carmi? Carmi pasa de nosotros como de la mierda. Amigos. ¿Vale? ¿Vale? Pues... Estupendo. Bajamos. Y para abajo. Bueno, pues en principio creo que tenemos que llegar a la primera planta e introducir el cristal. Introducir el cristal en el espejo del hall. Me da a mí. Porque lo habíamos visto, ¿recordáis? Vale, por aquí hay algo. A ver si... Bueno, aquí estará el libro. Sí, este es el libro... Es el libro de la familia Morton, que ya sabéis. Tenemos los datos por si nos hacen falta. Mirad, aquí hay más munición. Joder, se ve bastante mal, ¿eh? Por cierto. Se ve bastante, bastante mal. Vale, dice... Esto sí podemos leerlo. Dice... Junio del 49. Soy un Morton. Hoy me he dado cuenta. He tratado de huir de mi destino durante mucho tiempo, pero mi fuerza de voluntad se ha desmoronado, no hay duda. Mi fascinación por el mundo de las tinieblas se ha podido conmigo. Sin embargo, he escogido resistirme para cooperar. Algo que mi padre nunca pudo hacer por culpa de aquel demonio de Ferton. Por lo que hace tiempo sé, solo a la luz puede eliminar la oscuridad. Las balas de magnesio hechas en Italia son muy efectivas para atacar a las criaturas más pequeñas, pero no sirven para luchar contra los monstruos más fuertes que habitan en las entrañas más profundas de la noche. El trabajo del científico francés de Broglie me ha ayudado mucho en mi investigación. Las propiedades de su luz que ha descubierto y su naturaleza ondulante son de gran relevancia. Ahora es posible concentrarse en ampliarla para romper su movimiento en fase y así transformarla en una terrible energía destructiva. La información que poseo sobre la estructura molecular de las sombras nocturnas está incompleta, pero el estudio que he hecho de ellas muestra que su capacidad para absorber la luz es, en lugar a dudas, muy limitada. A niveles superiores, la energía fotoeléctrica desestabiliza la estructura química. Las moléculas se descomponen y provocan la implosión de todo el macrosistema. Si pudiera crear un arma capaz de concentrar energía lumínica en factores de 100 o incluso 1000, entonces se dispusiera de la tecnología. Si no esto existe, es el límite, Dios mío. Si alguien me pudiera ayudar, cuando Edson derrotó a Dexerto, se el malvado que condujo a mi familia al camino del deshonor, supe que mi amigo y indio eran enviados de los dioses. De pequeño lo voy a hacer un pequeño conjuro en el círculo de piedras, mirando hacia la conjunción. Dexerto, que conocía el poder de las estatuas, utilizó los poderes mágicos de estas para ocultarlas a los ojos del hombre. 13 de enero del 53. Esta fecha quedará grabada en mi memoria para siempre. Mis nietos han nacido hoy. Solo sabe que harán con sus vidas. Howard quiere alejarlos de Shadow Island. Comprendo sus motivos, pero me temo que el destino será más fuerte que la voluntad de un pobre padre. 14 de octubre del 66. Mis investigaciones avanzan a pasos agigantados. El tiempo es el esencial. Siento la agitación en las profundidades, como si supiera que esa aproxima es una fecha crucial. Sus incursiones en nuestro mundo de la luz son cada vez más frecuentes. Mi estudio sobre las criaturas de las tinieblas me proporciona nuevas sorpresas todos los días. Parece ser que todas posen la misma herencia genética. La expresión es inadecuada por estos seres más parecidos a minerales que a los animales, pero no encuentro una mejor. Es como si todas las hubiesen clonado a partir de la misma materia. 5 de diciembre del 69. Por fin he logrado reforzar el poder de resonancia de los cristales. Ahora el único que se interpone en mi camino es la materia. He probado la primera versión del rayo pulsar electrónico, eléctrico, y se ha roto en pedazos. Me temo que tendré que pasar meses ajustándolo meticulosamente. Alan sigue mostrando una notable intuición. Parece que su mente está en perfecta conexión con las criaturas de la noche. Incluso afirma que obedecen sus órdenes. Pero no me gusta el rumbo que está tomando su investigación. 31 de mayo del 73. Me han abandonado las fuerzas. Sufro agudos dolores en el cuerpo, como punzadas. O me queda mucho por hacer. Sé que Alan pertenece totalmente al otro mundo. Por primera vez me ha hablado de sus auténticos planes. Quiere fundir luz y oscuridad para restaurar su unidad original. Para reunificarlos desafiando la separación. Creo que ha estado esperando a que llevara a Gara el momento en el que ya estuviera demasiado débil y viejo como para operarme a sus planes. Solo Dios sabe lo que hará. Anoche, por primera vez en mi vida, recé. Ok. Vale, por aquí abajo no hay nada, habíamos dicho. Y por esta sección... Aquí. Tampoco hay nada. No tengo tiempo para leer nada. Pues no hay nada. Bueno. Pues muy bien. Tampoco hay mucho más que hacer. Esta estatua... Esta estatua es mucho más antigua de que las demás. ¿Puedo abrir aquí? ¡Hostias! ¡Qué susto, papá! Vale. En principio... Cuidado porque ahora va a haber bichos aquí. Aquí hay uno. Podría utilizar... No se puede usar este objeto aquí. Vale, entonces tendremos que usarlo tal vez en el despacho. No es aquí, era... Sí, el despacho era hacia aquí, si no me equivoco. Vaya, hombre. Es que los enemigos respamean de forma muy random. Puede que podamos usar la máquina. Sí. Vale. No se puede usar la máquina equipada con una lente. Tiene un cristal dentro. Vale, de momento no podemos hacer mucho más. Vale, tenía claro que el cristal o era para aquí... O era para el espejo. Y para el espejo no era. Ok. Y no me permite hacer nada más con ella. Solo hemos puesto la lente. Eso quiere... Bueno, la lente. El cristal. Entonces quiere decir que todavía nos falta alguna cosita más. Hombre, una llave hay en... No, 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 olvídate. No. Una llave hay en... No, no funciona. Vale. Bueno, hemos dado un pasito, ¿no? Hemos dado un pasito en la dirección que queríamos. Que al final es lo importante. Vale, aquí estaba esto. Estaba cerrado aquí. Aquí creo que no podíamos hacer mucho más. Aquí era esta habitación. Tampoco nos interesa. Y aquí salíamos al hall. Vale, los... Si no me equivoco... Sí. Nada, el tema del puzzle de esto no es interesante en absoluto. ¿Y dentro del armario puede haber algo? No. Absolutamente nada. Y llegamos hacia aquí. Vale. Pues nada. Yo creo que de momento podemos dejarlo aquí. Hemos conseguido avanzar. Hemos hecho cositas como, por ejemplo, la eliminación de deserto, el tema del cristal. Yo creo que me parece un buen momento para dejarlo aquí, sinceramente. O sea que vamos a utilizar un punto de guardado aquí. Y chicos, chicas, ha sido un verdadero placer avanzar un poquito más en la historia de Eileen aquí en este Alone in the Dark de New Nightmare. Espero que hayáis pasado un ratito agradable. Como por siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Y nos vemos de nuevo en Shadow Island. Nos vemos de nuevo en Alone in the Dark. Cuidaos mucho. Chao.